No se va a agregar más tiempo del debido, eran 5 minutos para este segundo tiempo, minuto 91, se cortó la luz entonces, 4 minutos, regresa la luz y se van a jugar esos últimos 4 minutos que ya estaban pactados aquí por el cuerpo arbitral. Pues ha estado doctor, pues vaya sacándose el resumen de todo lo que hizo Montempo en su carré, porque lo que regreso a Inés, esto no es de 3 minutos, eh. Que no se baja, no estamos todos. Gracias por ver el video. Gracias, pero insisto, más allá de que no pudiera, no pudiera hacer alguna acción y por tanto meter algún gol, pasado porque no, hoy la historia es de la jugada en donde pudo haber decidido ligeramente antes, se tarda y gana Vinaldo. Lo importante era ver a Blanco en la cancha, despedirlo y un poco más a final de cuentas, eh. Bueno, pues señores, 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 está regresando la light exactamente, será pues, un minuto. Ya, no se llama a propósito, que hay que ganar a Chivas. No, pues solo a pintar. No, que hay que ganar, no querían ganar a Chivas, pero eso. En cuanto a la energía se refiere, la capacidad de las lámparas, estarán platicando con los guardametas de que si pueden ver la pelota, más o menos, yo creo que los minutos y lo que sigue.